Tomasa, cuando se va de mi casa, que triste me pongo Que estoy tan enamorado, porque de la negra Tomasa Cuando se va de mi casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda cámara, pero me echó el hongo Esa negra santa cámara, pero me echó el hongo Y la más que me guste la comida, que ella cocina Y la más que me guste la café, que ella me cuela Y la más que me guste la vizuela, que ella cocina Y la más que me guste la café, que ella me cuela Esa negra linda cámara, pero me echó el hongo Esa negra santa cámara, pero me echó el hongo Esa negra santa cámara, pero me echó el hongo La hongo Y la más que me guste la comida, que ella me cuela ¿Qué le pasa a la negra Tomasa? Quiero ver a la cantina, que el niño Que no se pare la ropa caballero, que no se pare Que no se pare la ropa señores Más chica, chiquiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video